Si o no, si o no, si se puede o no se puede Una noche en un bar de Madrid llamado El Caos Sin mirar la niña, sus ojos me llamaron, sus ojos me llamaron Ya, vamos, vamos No se lo hay Cobarde de mí Aquella noche aprendí que hay que andar, hay que andar hacia ellos Hacia ellos ¿Se lo enviaste, Tereo? Ahora te abro y su nombre, ¿vale? Ahora, vamos, su nombre No le puedo enviar porque no se va a escuchar No se va a escuchar No, pero da igual, da igual Cobre con él y si no, ciudadela, ciudadela Por descarada y paz en ti Y poder vestir con tu sonreír mi raíz de la pintura Donde duermen las flores que huyen del jardín de mi ombrio corazón Y entre tus ojos limpia mi cielo de nubarrones Y que mi sangre entonea de mis canciones pa' entrar en escena Y se larguen mis penas por los callejones que dan al olvido Y acudar, desnudar mi noche, sols por las tu lona llena Y alumbre las aceras donde hago Orenas patrillas del ruido Que hacen las cadenas que arrastran la arena de mis bolsillos Y pa' mi triste playa Y a mi fuente secar a tu manantial Y a mi fuente secar a tu manantial Y a mi fuente secar a tu manantial Y espantar el frío que venía conmigo, lo voy a quemar. Y brindar por tus ojos a los cuales me arrojo, ya puedes mirar. Que vengo vestido para que me empiecen a desnudar. ¡Oh, tus manos! ¡Oh, tus manos! ¡Oh, tus manos! Muchas gracias, cabrones. Y cabrona. Se me ensalga el corazón y se me encoge el pito. ¡Oh, tus manos! 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 Y se resfría en invierno y no da sombra en verano ¡Muchas gracias! ¡Rocatrol y poesía! ¿Quién dijo que no?